Hola, buenas noches. Como lo prometido es deuda, qué mejor manera de inaugurar mi Instagram TV, aquí poniéndome a la moda, que poniéndoles los tips sobre una alimentación para mantener la energía arriba o mejorar el estado de ánimo. Entonces voy a empezar a describirlos uno por uno. El tip número uno, si nos sentimos deprimidos o tristes, el error en que incurre la mayoría de las personas es tomar alcohol. Tomar alcohol, aparte de que genera deshidratación, el alcohol disminuye la secreción de serotonina. Entonces lo primero que hace el alcohol en nuestros organismos es elevarnos, ponernos más relajados, generar una excitación, pero cuando esto pasa, lo que sucede es que va a generar mucho más depresión porque se inhibe la secreción de serotonina. Es el tip número uno. El tip número dos está relacionado con lo anterior. Es importante mantenerse hidratado. La hidratación facilita o garantiza la absorción de las vitaminas hidrosolubles, que son la mayoría de las vitaminas del complejo B, que intervienen en muchos procesos cerebrales y aparte de eso contribuyen al proceso de secreción de serotonina también. Y pues mantenerse hidratado, a su vez, contribuye a que la serotonina se secrete de forma adecuada. Es el tip número dos. El tip número tres, ustedes lo han escuchado en muchos lugares, pero realmente yo nunca he escuchado la razón real por la que esto se recomienda y es comer chocolate, pero chocolate real, es decir, cacao a un 70 o un 80 por ciento. Y que preferiblemente, si lo toleran porque comer cacao sin dulce es horroroso, pues a mí me parece horroroso, pero pueden consumir chocolate de este tipo, preferiblemente que esté endulzado con stevia. Por favor, no exageren con esto. El chocolate tiene una sustancia que se llama feniletilamina, que es una sustancia que secretamos también cuando estamos enamorados. Por eso dicen, es la sustancia a la que se le atribuye, se le atribuye la adicción al chocolate. También tiene otra sustancia que se llama teobromina, que es una sustancia muy parecida a la cafeína, también activa el sistema nervioso central, nos pone más alerta, entonces las dos sustancias pueden llegar a ser adictivas. Entonces, por eso es que dicen que desarrollamos adicción al chocolate. El chocolate te puede ayudar en concentraciones adecuadas, sin exagerar. El tip número cuatro es evitar la llenura. Si bien dicen que barriguita llena, corazón contento, corazón contento momentáneamente, pero ya les voy a explicar. La llenura genera en nuestro cuerpo una cascada hormonal. Cuando es de forma exagerada, recarga el organismo y genera que tengamos una sobreexcitación de nuestros procesos digestivos, hormonales y demás. Entonces, esto genera en nuestro cuerpo un efecto que nosotros en salud le llamamos marea alcalina. Y esta marea alcalina lo que hace, digamos que en términos de sintomatología, es ponerte un poco más cansado, disminuir los niveles de energía. Entonces, si venías triste o bajo de nota, quedar muy muy lleno lo que te va a causar, y si hace calor además, lo que te va a causar es disminuir mucho más tus niveles de energía. Entonces, evita quedar muy muy lleno. El quinto y último tip es consumir alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un precursor de serotonina, como ustedes ya se los he mencionado en este Instagram TV. El triptófano es un precursor de serotonina y la serotonina, pues como ustedes ya saben, es la hormona de la felicidad, la hormona que nos pone alegres, activos, receptivos. Entonces, ¿dónde encontramos el triptófano? En la mayoría de las nueces, pues como almendra, marañón, nueces de nogal, leguminosa, frijoles, lentejas, cereales integrales, y también en algunos pescados azules como el salmón y el atún. Entonces, espero que estos tips les haya gustado. Esta es una pequeña notica que les debí y me demoré full un montón. He tenido mucho trabajo y muchas cosas y también aprovecho para dejarles información sobre mi libro. De verdad, mil y mil gracias por su respuesta con mi libro. No me esperaba tanta acogida, de verdad. Les agradezco de corazón. Es un libro hecho con mucho amor y sale a partir del primero de julio. Va a estar en El Éxito, Carulla, librería nacional. Y en las ciudades particulares ya les estaré contando cómo son las alianzas, en dónde vamos a estar y demás. Entonces, de nuevo, mil y mil gracias. Y les mando un besote. Que tengan muy buena noche.